¿Cómo están gente del mundo? Aquí estamos en un nuevo video para el canal y el último del año Esta es The Looney Tune, Wacky Man, vamos a jugar este juego chicos para celebrar el año nuevo Hoy vamos a hacer el episodio del año nuevo, mañana obviamente 31, pero hoy 30 lo vamos a hacer Este juego se trata, chicos, que tenemos que hacer música Quiero hablar un poco antes de comenzar, a ver, este juego me gusta muchísimo porque se trata de hacer música Y es algo que a mí me encanta, ustedes saben que en el pasado yo he comentado muchas veces que yo antes, mucho antes, hacía música Entonces la otra vez cuando lo probé estuve como una hora, o dos, o tres más o menos, pues se trata de jugar este juego Intentando hacer buena música Así que chicos, vamos a empezar Bueno, tenemos a The Looney Tunes, todos los Looney Tunes cumplen una función Vamos a hacer una especie de Como reggae, mira Que bonito, se escucha Vamos a mojar un poquito el sonido, chicos, ya Vamos a mojar un poquito el sonido, chicos, ya A ver, va aquí un poquito el volumen del juego, más que nada para ir hablando con ustedes Quiero agradecer a todas las personas que se suscribieron al canal este año A todas las personas también que dieron me gusta Que se dieron el tiempo de ver los videos de principio a final Quiero agradecer a todos sus suscriptores fieles Quiero mandar un saludo a Marielis Que es una de mis suscriptoras fieles Que la conozco en persona Muy linda persona También voy a ir hablando de algunos suscriptores que son siempre fieles Y... Vamos a hacer otra melodía Voy a parar, chicos, para ver si le puedo hacer otra melodía Vamos a ir para los cines Vamos a parar Bueno, ahora acabo de inventar otra canción Es como... Es como música así como de pantano Ya Quiero... Agradecer a Tobias Agustín Y a Diego, Nicolás, Sepúlveda, Camaño Son siempre también que están ahí escribiéndome cosas Y como siempre están viendo mis videos La verdad que este ha sido un año difícil Yo creo que para todos No solamente para... Para mí, ¿ya? Es cierto de que me he quedado un poquito estancado en cuanto a suscriptores Pero las visitas siempre están y los me gustos siempre están Así que... Yo le quiero pedir a ustedes, chicos Que... Si me quieren hacer un buen regalo La gente que siempre me está viendo Que siempre está ahí Que me dé un me gusta a este video Y a todos los que vean A todos los que les gusten mis videos Y por favor, si se suscriban Que es bastante fácil Y a mí me beneficia mucho Espero... Espero... Poder llegar algún día a los cien mil suscriptores Nada más que eso Así que vamos a inventar otra canción, chicos Ya Vamos a ver cómo me va Bueno, aquí acabo de inventar una pequeña canción Igual tiene su ritmo Quiero que lo vayan escuchando Vamos a ver a otra ya Y tengo pensado en algo Bueno, me salió algo así La verdad es que igual en este juego Se puede hacer cosas bastante básicas Pero me gusta Ahí sí me pongo a ver estos juegos de música Que me encantan muchos chicos Y me dan ganas de volver a hacer instrumental Y a hacer música Pero... Recuerdo que tuve mucha mala experiencia Y como que se me pasa Bueno, vamos a ver otro estilo Tiene algo distinto igual Algo mínimo, pero igual A ver, voy a hacer un cambio Para ver si sale algo mejor Y como que parece música así Media espacial A ver, voy a ver Que con esto se me vuelve mejor Porque acá sin de luna, eh No Lo otro que podría hacer, eh Sacamos a Marvin Y ponemos Es un bigote Ya, ¿cómo se escucha chicos? Que parece todo así Como que fuera música de pantano O algo así Como de la selva Bueno, aquí va muy bien Sí, igual que algo A ver, aquí Ah, pero que sea tonto, brother ¿Seguimos? ¿Seguimos? A ver Ahí está Se escucha mejor Bienvenidos Ya, ya Ya, ya Ya, ya La la, la la, la la, la la, la la, la la Lo que les puedo decir ahora chicos Mientras escuchamos esta canción Nada, o sea Ha sido un año difícil para todos Como dije no me hago nada evresso en el antes Y espero que este año mejore muchisimo Muchísimo, muchísimo en cuanto a todos, porque la verdad que me ha gustado muy mal con todo esto de la pandemia Espero que eso ya termine Y nada, me quiero agradecerle a todos ustedes Un muy feliz año nuevo de mi parte de Logo Cartoon Y que si a ustedes les gustan los juegos de paga Ya que aquí van a ver puro juego gratis Voy a ir a mi segundo canal que te hará el presente video, a Logo Cartoon 2.0 Aproximadamente, siria a sus tipos A ver si puedo hacer algo muy mejor Hmm, también está bueno Creo que aquí queda un poquito más cuadrada que otros Vamos a cambiar un poco el ritmo Parece reggae Parece reggae No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no No, no No, no Ahí sí Dele like si te gustó, si no te gustó no da nada, suscríbanse a mi canal, las que te gustan este tipo de videos, muy feliz año nuevo, los quiero harto, gracias a todos, los vemos, ah, antes de irme, chicos, ahora sí han llegado a esta parte del video, el 3 de enero, el día domingo 3 de enero, a las 3 de la tarde, hora chile, estaré haciendo un directo jugando a el juego de Lonitunes Mayan, o Lonitunes, Un Mundo de Locos, no se pierdan por favor, ese directo, que lo haré aquí mismo en Youtube, en este canal, por supuesto, así que, estén pendientes de eso, muchas gracias a todos, muy buenas noches, bueno, nos vamos a ir despidiendo, sí, mira, a poco. Un Mundo de Locos, no se pierdan, sí, mira, a poco, ya está, 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 Gracias.